Antes de concursar para este cargo, trabajaba en una organización no gubernamental. En enero tuve la información del llamado a concurso público de oposición por medio de la página web y presenté los documentos requeridos y fui convocado para una reunión informativa, luego para la preselección y para la reunión de los preseleccionados. Y luego para el examen. Estaba yo trabajando en la parte de docencia, en un centro de estimulación oportuna y estaba también queriendo ampliar porque soy psicóloga y queriendo ver un poco más hacia mi profesión y siempre también apuntándose a la red social. Si bien siempre fuese mi interés y mis gustos apuntaron hacia ahí, nunca se me dio esta oportunidad. Nunca hago un cargo así. Entonces me presenté, me animé y me presenté. Me enteré a través de la página de la Secretaría. Como trabajador de la Secretaría sabía que iba a haber un concurso dentro de la Secretaría de la Niñez. No sabía cuándo, era por las actividades que realizábamos ya en el anterior programa. Luego me ocupo saber del concurso a través de los amigos que trabajan en recursos humanos de la Secretaría de la Niñez. Más tarde me entero por la web, por la página de la Secretaría. Y bueno, un poco sugerido por los compañeros, amigos que trabajan dentro del programa, me animé a presentar mi carpeta para este nuevo cargo que era bastante desafiante para mí en el programa, que era justamente el de ser responsable distrital del programa Abrazo. Yo me presenté en el año 2008 en el concurso, con una experiencia muy sencilla. Estuvimos trabajando luego un mes antes del concurso. Ingresé y trabajé desde el momento como apoyo familiar en el distrito de San Lorenzo. Contaba con 56 familias, hasta el nuevo concurso donde me presenté este año, en el 2011. Mis expectativas eran muchas, pero también siendo realistas, yo creí que era una de las más de las tantas carpetas que ibas a presentar para la función pública. Porque ya desde que me recibí estoy repartiendo mi carpeta en todos lados y nunca se consideró. Los programas sociales, enfocados desde la perspectiva del Estado, siempre son más desafiantes, personal y profesionalmente. Yo considero en lo personal que la función pública en las políticas sociales es una forma particular y específica del ejercicio de la ciudadanía. Por ello conlleva de uno mismo mayor compromiso. Para mí resultaba un salto más a mi carrera dentro de la función pública y no solamente eso sino también para la tarea social que me toca desempeñar dentro de la Secretaría de la Niñez y dentro del programa. La información acerca del perfil requerido para el cargo de responsable distrital fue bastante bien informada y se tuvo acceso a esa información en la página web. Es parte de una información pública de la Secretaría de la Niñez. Primero fue la presentación, la preselección de las carpetas y después fue llamado, teníamos que rendir un examen escrito, después de eso pasar y teníamos que rendir un examen psicotécnico y posterior a eso una entrevista. Realmente fue algo nuevo para mí porque el formato del currículum es algo totalmente nuevo. Por el tema de la función pública que exige mucho conseguir los papeles que requieren, el llenado luego me costó unos cuantos y eso. Nos pidieron para que venga a entregar, la fila era impresionante el día que yo entregué la carpeta, la atención era individualizada, con mesa de entrada era algo lindo porque anteriormente entregábamos las carpetas y cualquiera recibía y eso era algo muy claro. Y presenté la Secretaría de la Niñez en Recursos Humanos y con la llamada de atención allí de que había un montón de personas, creí que no iba a haber tanta convocatoria, como fue la primera vez que nos presentamos para un concurso en la función pública. No había mucha gente, eso fue en el 2008, esta vez en el 2011, me sorprendió la cantidad de personas y como que me entró allí, seré el indicado para este cargo. Sin embargo, me sentí fortalecido por el lado de la experiencia y la trayectoria dentro del programa y dentro de la Secretaría de las Niñas. Yo creo que nadie tuvo esa posibilidad de por ser de abrazos, de repente los conocimientos en algunos campos, pero las preguntas eran preguntas que si trabajas en el área social tenés que saberlo. O sea, no es algo específico del programa. Si bien hubo algunas preguntas que eran específicos del programa, eso fue comentado en esa reunión informativa que se dio en la preselección. Por eso es lo que más me gustó también del programa, que realmente fue transparente, ya que no había, como me dijeron a mí, cuando yo gané me preguntaron quién me metió. Y eso no se dio, fue totalmente por los méritos que yo tuve. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias por ver el video.